Aquí en Contraportada, corresponsales en Contraportada. Buenos días, ahora sí, Carlos, ¿cómo estás? Conectándote desde Argentina, qué gusto verte y poder escucharte. Cuéntanos ayer. Gracias, Clara, buenos días. Buenos días a todo el equipo. Ayer tuvimos con nosotros a Gustavo Koenigser de Future Grant, que está basado en Argentina, conectó ayer y nos contó un poquito de la actualidad que se vive en dicha nación. Pero cuéntanos, le dijimos de ti, obviamente tenemos un corresponsal dominicano, un argentino que tiene más de 14 años allá, ya lo perdimos. Ese es más argentino que le decíamos ayer que él y nos dijo que grandes desafíos se viven. Cuéntanos un poco de lo que está pasando. Bueno, si escuchan un poquito de ruido es que desde ayer tengo un vecino que está construyendo. Estas son las nuevas realidades, ¿no? Que nos tenemos que adaptar con todo lo que es el trabajo en casa y todo esto. Imagínense cuando uno quiere grabar también y, bueno, es terrible. Es un cuento aparte. Pero bueno, aquí amanecemos con una temperatura de 14 grados, siguiendo el patrón de lo que siempre hablamos, ¿no? Que un día te hace frío, otro día te hace calor. Bueno, ahora está como que el solcito saliendo temprano y se están sintiendo el tiempo primaveral que tanto se estaba extrañando acá en Argentina. Vamos a arrancar con una noticia importante para los residentes dominicanos acá en Argentina y es que por ahí es una información que todavía mucho no se ha difundido por todo el tema de la pandemia, que se le da más prioridad a todo lo que son, bueno, y que no es para menos, ¿no? Los fallecidos, los contagiados y la prevención, pero desde las personas que tienen la precaria, que le llaman acá, que es como una residencia temporal o temporaria, en este caso, y si por ejemplo la tenían que vencía hasta el 17 del mes de marzo, fue cuando el tema este de la pandemia, el gobierno ha decidido extenderla hasta el próximo año. Así que es una buena noticia porque con todo este tema no tienen que trasladarse a las áreas de migraciones y obviamente ni tener que pagarlas. Así que esta información es gracias a la Asociación de Dominicanos Unidos en Argentina, que nos indica que si la precaria, que vencieron después del 16 de marzo del 2020, la vigencia de este certificado de residencia precaria será prorrogada mientras dure el aislamiento social preventivo y obligatorio. O sea que se extiende mucho más del próximo año. Es una buena noticia para los dominicanos residentes acá en Argentina. Lara, estoy contigo. No, eso es buenas noticias. Wow. Y la verdad es que a pesar de todos, no sé cuántos días, ya tenemos en cuarentena más de 200, creo yo. Aquí 200. Porque aquí, acuérdate que ha sido más extensa, por lo menos en el área en la cual yo estoy, que es la capital de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, que son las que ha tenido esta cuarentena justamente más extensa. Cabe destacar también que si algún dominicano que nos está escuchando necesita información relevante con respecto a estos datos, a tasas, precios y todo, puede comunicarse a aduanainfo.gmail.com o buscar las plataformas, las redes sociales, tanto de la aduana, migraciones, como también de dominicanos en Argentina, dominicanos unidos en Argentina, que ahí hay información sumamente útil, más en estos tiempos de pandemia. Cambiando de tema. Sí, que más yo soy como representante, ¿verdad? Todavía. Todavía. Me sorprende, me sorprende que todavía no hayan, no que no la hayan cambiado, sino que tampoco hayan dicho si la van a dejar o no, porque es como que estén en stand-by. Bueno, ojalá la dejen. Yo creo que puede ser que a muchos de los que están permanezcan. Obviamente hay que esperar. A ver, apenas tenemos 50 días, pero... Pero casi todos los consuls a nivel internacional ya se nombraron, ¿no? Exacto. Exacto. Este sería, y es una nación no menos importante, acá hay una gran comunidad, y también hay buenos lazos entre República Dominicana y Argentina que estaría bueno que ya estén dentro del plan nuevo de gobierno de justamente Luisa Binader. Bueno, pero esas son buenas noticias que la provincia de Buenos Aires también haya superado el pico. ¿Han flexibilizado las medidas o todavía siguen fortaleciendo? No, todavía estamos con la última extensión que se hizo, que vence el próximo 11 de este mes de octubre, y bueno, de ahí en adelante, como suele acontecer unos días antes, el presidente entre el jueves y el viernes seguramente va a estar informando qué es lo que va a acontecer a partir de la semana próxima. Pero sí, bueno, por lo menos están un poquito más estabilizados los números. Obviamente también hay un tema con esto, porque, como siempre comentábamos, los números no son los definitivos. Por ejemplo, hoy estamos con 21.018 fallecidos, o sea que no deja de ser un número sumamente alto, superando ya la barrera de los 21.000 fallecidos. Con el tema de los contagiados, ya estamos casi en 800.000 personas contagiadas, 798.486 personas que están actualmente contagiadas con el COVID-19, y los recuperados están en 636.672. O sea que muchas personas también han superado. Pero mira, por primera vez se ha superado la barrera de los contagiados, ha superado a los recuperados. O sea que estamos hablando, por más que digan que el pico está controlado y todo, y estamos hablando de números sumamente altos. Y obviamente son vidas que están ahí, tanto los contagiados como los fallecidos. Son nombres, familias, o sea, padres, madres, hijos. Historias, claro. Cuéntame a nivel político, cuéntame de la Kirchner, después de todos estos escándalos. Vi un video a raíz de la semana pasada que nos mostraste el escándalo del diputado con la querida amiga y su operación. Vi un video que mostraron, y es que esta pandemia ha causado estragos a nivel de sumo en la Cámara de Representantes, la verdad que sí. Acá se ha visto de todo. Se ha visto gente que pone, frisa la cámara y se echa a dormir. Gente que literalmente no hace nada y duerme en medio de la sesión. Personas que se ponen a comer en la sesión. Bueno, se ha visto de todo. Obviamente, eso de ese diputado fue la gota que rebalsó el vaso. Y lo último que se vio con respecto a esto es que hay una diputada que estaba muy activa en las redes sociales y le han pedido que cambie la manera de vestirse. Porque ahora esto se sentó precedente. Y como ella es muy sexy, entonces ahora le están pidiendo, porque se está midiendo todo con la misma vara. Bueno, si a este le dijeron esto, vamos a ver el resto. Y bueno, ella contestó que hay muchas que se tapan hasta el cuello, pero que después se roban todo. Así que ahí tiró un par. Tú sabes que, Carlos, que cuando estuvimos mirando esta noticia, luego de ampliarla un poquito, decían que a lo mejor esta sería una oportunidad para limpiar los representantes de allá de Argentina. Porque aparentemente hay muchas personas ahí que no están calificadas para esos puestos. Y lo que tú dices, que hay gente que se duerme, que hay gente que come ahí mismo, como que no le importa. Es como que no le importa. Entonces yo te hago una pregunta. Exacto. Yo te hago una pregunta. Los diputados allá en Argentina son como aquí. O sea, tienen muchísimos beneficios, tienen un buen salario, tienen acceso a muchísimas cosas. ¿O no? Sí, tienen todo, tienen todo. Tienen desde sueldos, obviamente, sumamente altos, que esto es casi, bueno, aberrante, si comparamos a los sueldos de acá. Tienen aparte viáticos, tienen, como son, representan una provincia, desde una provincia a la capital, tienen también viáticos, traslados, tienen un montón de asesores. Es una cantidad de dinero. Pero bueno, este diputado puntual se descubrió que tenía, le estaba pagando, no sé, a una asesora 140 mil pesos, cuando acá un sueldo básico es 20, 22 mil pesos. Entonces, ya imagínense el despilfarro que tienen también y la gran cantidad de recursos que manejan estas personas, que obviamente después se creen impunes. No todos son así. Obviamente hay muchos también que trabajan. Pero espérate, él le pagaba a una asesora para que se supone que tenía que... Que era la misma mujer. Ok. Ok, ok, ya. O sea, todo quedaba en familia. De ahí fue que salió el dinero de la cirugía. De las cercas del Estado. En definitiva, la pagamos todo con nuestros impuestos. Así que... O sea, que les pertenecen a todos los ciudadanos. Es un patrimonio de la humanidad, podríamos decir. Un patrimonio nacional. Miren, vamos a cambiar de tema y vamos a seguir justamente en la política. La oposición, en este caso, Juntos por el Cambio, está pidiendo que se declare la educación en Argentina como actividad esencial. El mismo debate que se ha tenido, creo que allá en Dominicana un poco se resolvió. No como hacia arriba, entre paréntesis, porque veo que también, de fondo hay mucho con esto. Y acá va a ser exactamente lo mismo. Ahora, lo que están indicando es que hay una brecha digital enorme, hay una brecha social también, donde muchas personas que por ahí tienen acceso a internet, muchas familias tienen a sus hijos dentro de todo educados, pero el resto de la gran población que hay acá en Argentina y la gran diferencia que hay entre una provincia y la otra, obviamente no están teniendo esa educación que se merecen. Entonces, el debate que se va a armar ahora, acá las clases terminan en diciembre, o sea, estamos a dos meses, donde hay muchos chicos que egresan de la primaria a la secundaria y que desde marzo que empezaron las clases, o sea, el año escolar acá arrancó en marzo justo con la pandemia y va a terminar en diciembre y fíjense la fecha, hay chicos que entraron al aula unos dos o tres días y nunca más. Entonces, hay un tema con esto. Y lo que están pidiendo es que a través de la Cámara de Diputados se declare esencial el tema de la educación para por lo menos ver cómo se salva y se rescata el 2021. Porque, repito, hay una gran brecha entre los ricos y pobres, entre los que tienen acceso a conectividad y los que no, los que viven en los campos y los que están en la ciudad. O sea, los que se pueden educar y los que no. Creo que básicamente es lo que está aconteciendo allá en nuestro país. Guau, bastante. Esto va a traer una brecha significativa. Obviamente, los niveles de educación de Argentina superan los niveles nuestros, pero la brecha se verá en la diferencia de aquellos que tengan acceso a una mejor educación y esa brecha se ampliará mucho más. Y es que con el tema de la crisis también, ten en cuenta que hay muchos hogares que han desistido de algunos productos como el Internet, como vender computadoras, no se pueden comprar, el tema de celulares. O sea, hay muchas cosas que no son primordiales como comer y como la salud. Entonces, hay gente que por ahí hace un esfuerzo y lo tenía y ahora no lo tiene. Entonces, si el gobierno está contando con que la gente tenga un celular y una conexión por Internet para que se metan a Zoom una o dos veces por semana cuando los datos se te terminan, descargar archivos, imprimir, o sea, son recursos que no todo el mundo lo tiene. Finalmente, hoy llega la misión de una misión especial del Fondo Monetario Internacional para renegociar el tema de la deuda. Argentina está debiendo 44 mil millones de dólares le debe al Fondo Monetario Internacional y tiene que pagar en estos próximos días 350 mil millones. Entonces, hay una renegociación de esa deuda porque estos números fueron el año pasado cuando se contrajo esta deuda en una época donde no había pandemia. por lo tanto, ahora no se sabe, bueno, se sabe en realidad que Argentina no puede afrontar esa deuda y esta misión va a llegar el día de hoy, va a estar cuatro días acá viendo cómo ajustan todo el tema de pagos porque vienen con una lista también, ¿no? Que se baje el gasto público, que se reduzca acá, suba de impuestos y estamos en una época donde tú le dices a algún ciudadano que le vas a subir un nada, un céntimo, el tema de la deuda y te pega el grito al cielo porque no aguantamos tampoco los impuestos porque ya estamos bastante ajustados. Guau, y yo sé que esas noticias del Fondo Monetario Internacional no son tan alentadoras en Argentina, nunca lo han sido. Yo creo que ningún país aquí. Y allá se está hablando de implementar de nuevos impuestos. Ahora mismo. Es que en realidad es que en realidad es con la lista que viene el fondo porque ten en cuenta que la única forma de que el gobierno, de que el Estado pueda generar plata es con la suba de impuestos porque hoy en día las empresas están casi todas cerradas, la economía no está fluyendo como debería. Entonces sí, una de las cosas es la baja obviamente del gasto público que tiene que ver todo lo que invierte el Estado y la sociedad que eso también puede afectar bastante porque estamos en una época donde se necesita que el Estado justamente provea. Y el tema de recaudar va a venir con el tema de suba de impuestos. Que hay que ver con un gobierno como el que tenemos que criticó mucho las subas de impuestos, criticó mucho todo este tema durante el gobierno pasado. Hay que ver si ahora se anima a hacerlo o si lo obligan porque en definitiva hay un compromiso que el Estado argentino debe asumir con el Fondo Monetario Internacional. No está muy que puede elegirlo. Tienen que sentarse a negociar y ver un lado y un lado para el otro. A ver quién se beneficia o que ambos se beneficien de este acuerdo. Pero bueno, eso es lo que tenemos por el día de hoy. Muchas informaciones más pero hacemos un recorte como cada semana para que ustedes estén también allá informados de lo que está aconteciendo acá en Argentina. No, aquí me escribe un radioescucha y dice que le encanta cuando tú sintonizas porque tiene tantas anécdotas así nos pone tantas anécdotas y tantas cosas que contar que no se siente tan mal cuando ve las ocurrencias de los políticos argentinos frente a las cosas que suceden en nuestro país. Claro, bueno y si les cuento sí, sí, sí. Hay que tratar de uno también reflejar lo que pasa porque son humanos y a veces también internacionalmente se cree que bueno, como yo decía cuando conté la noticia de ese político y cada país cuando vi esa noticia dijo ah bueno pero mi diputado son niños de pecho ¿no? A comparación de lo que acontece en otros países pero sí, también hay que rescatar que hay una clase política muy comprometida al igual que lo hay allá y en otros países también por la sociedad pero bueno son los menos y lamentablemente los malos a veces terminan siendo los más y por eso también se meten a todo en el mismo saco pero bueno no todos los políticos son iguales. Carlos, Carlos quiero que me saludes a tu vecino que ya se hizo presente aquí en el programa. Y bueno y está tímido está tímido tú no sabes cuando arranca con todo. Ay, qué risa. Mira, Carlos te mandamos un fuerte abrazo cuídate mucho que sigan tú y los tuyos sanos y salvos y que la próxima semana también podamos conectar contigo con otro tipo de noticias. Sí, es y que ya haya terminado la obra el señor. Hasta la próxima, chicos. Buena semana. Amigos, nos vamos a una brevísima pausa enseguida volvemos porque tenemos mucho contenido para compartir.